pero hace dos años puedo decir que ya vengo investigando cómo armar el estudio por eso digo todo esto ha sido pasito a pasito y la verdad que sí está buenísimo estar parado estar despierto en este sueño hay un estudio y además de un estudio hay un espacio eso está bueno también para comentarlo Mauro porque ahorita en el juego hago un estudio pero hago un espacio un espacio físico que son más o menos unos 30 metros cuadrados donde ya hay otras actividades ensayos también se pueden hacer hay ensayos de teatro ensayos de música yo doy clases de guitarra de piano, de flauta traversa y de producción musical quiero ir en la tablet en la tablet acá no, quiero ir a conocerlo tenés que ir a conocerlo vos sabés que tenés una cita obligada yo ya estoy cumpliendo no, ni hablar funciona también ahora va a una iglesia también va a una iglesia también digo abro el espacio en general mientras le sirva digamos en cuanto a la capacidad de personas que son entre 25 o 30 personas entran hay mesas sillas también a veces depende pero es un reespacio sí, sí, sí abrí el juego más allá del estudio también digo porque te digo estoy dando muchas clases o sea invito a digamos a toda la comunidad digamos a consultar digamos pueden empezar desde cero me encanta enseñar teoría musical lenguaje musical pueden empezar desde cero si ya tienen conocimientos a partir de ahí si quieren pueden pasar también al estudio digamos digo abro el juego abro el juego aquel que que soñó siempre cantar hizo una canción y si lo puede hacer son gestos para uno mismo y para la vida digamos no por eso digo comparto este sueño que es Agüen Pablo chinch te voy a decir como te conozco desde chico así que me gustaría que nos digas la dirección del lugar las redes sociales si las tenemos para compartir y algún número de whatsapp para aquellos y aquellas que están escuchando dale bueno bueno Agüen le estoy abrí un instagram hace dos meses que lo pueden encontrar creo que está mi nombre Pablo Ernesto Williams creo que tuve que ponerlo así y bueno le va a aparecer Agüen Agüen con W con W sí Agüen con W bueno la dirección es Darwin 557 excéntrico el salón es nuevo siempre fui una persona muy detallista con el tema de la iluminación digamos en cuanto de día tiene muchísima luz yo estoy para ir proponiéndoselo a profesores de yoga porque está en el medio de la manzana no hay bueno hay un estudio de grabación justamente no hay sonido casi no llegan vibraciones de sonido es un lugar de mucha concentración por eso digo lo ofrezco y abro el juego a profes de yoga maestros particulares que han ido también para estudiar música está preparado acústicamente el espacio también espectacular loco bueno ya pasó una murga estuvo una murga dos meses también digamos ¿no? bueno te digo es un espacio hecho con mucho amor y con mucha apertura a varias actividades